Los mejores vinilos de El Malquerer, no te los pierdas. Acabo de escuchar el álbum El Madrileño y me dejó sin palabras. La combinación de rap y hip hop con ritmos alternativos es simplemente genial. Cada canción tiene su propia personalidad, pero todas encajan perfectamente juntas en el álbum. Destaco especialmente Mala Fama y Llama Metirso. Z Tangana se supera con cada nuevo proyecto y este no es la excepción. Sin duda, El Madrileño es un álbum que quedará en mi lista de reproducción por mucho tiempo. Lo recomiendo 100%. Hola, tengo que decir que estoy encantada con mi última adquisición, el álbum de Motomami. Este disco de pop dance tiene un ritmo contagioso y divertido que no me deja de mover los pies. Además, las letras son increíblemente pegadizas y fáciles de cantar. Cada canción tiene su propia personalidad y me alegra que haya incluido algunas baladas para equilibrar el álbum. Definitivamente recomendaría este disco a cualquiera que esté buscando un sonido refrescante y emocionante en su colección de música. Motomami definitivamente se ha ganado un lugar en mi lista de favoritos. Hola, les quiero hablar del álbum El Mal Querer. Como amante del rock y el folk rock, quedé sorprendido desde la primera vez que lo escuché. La voz de Rosalía, combinada con los ritmos flamencos y electrónicos, crean una atmósfera única y envolvente. Las letras cuentan una historia intensa y apasionada que logra conectar con el entusiasmo y el dolor de la vida. Definitivamente, este disco es una obra maestra que merece ser escuchada por todos los amantes de la buena música. Los Ángeles es un álbum que no puede faltar en la colección de cualquier fanático del R&B clásico. Este trabajo de Bill Withers, con ese inigualable estilo suyo, es una verdadera joya. El sonido es claro y nítido, las canciones son excepcionales y Withers canta con una pasión inquebrantable. Canciones como Grandmas Hands, Ain't No Sunshine y Harlem son momentos inolvidables en el R&B y hacen que este álbum sea un verdadero tesoro. Si no lo tienes ya, necesitas hacerte con él. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.